Eminentísimo señor gran canciller, cardenal arzobispo de Madrid, querido don José, eminentísimos señores cardenales arzobispos en méritos de Madrid, excelentísimo señor nuncio de su santidad en España, excelentísimos señores arzobispos, excelentísimos señores obispos, miembros del patronato de la universidad y demás obispos que nos acompañan, excelentísimo señor consejero de Educación, Ciencia y Universidad de la Comunidad de Madrid, justísima señora subdirectora general de Asuntos Religiosos, vice canciller y magníficos rectores de Universidad Decanos de las Facultades que hoy nos acompañan, vicerectores, decanos, director de las Facultades del Instituto Superior de Ciencia Religiosa, secretario general, administrador, patronos y benefactores de la universidad, rectores y directores de los distintos centros vinculados a la universidad, rector del Seminario Conciliar de Madrid que nos acoge en esta casa, rectores de los seminarios que envían a sus alumnos a estudiar en nuestra universidad, superiores y superioras de las comunidades religiosas, profesores, alumnos, miembros del personal de Administración y Servicios, señoras y señores. Comenzamos un curso académico marcado por diferentes acontecimientos de la vida social, económica y política en España y en el resto del mundo. Al preparar esta intervención hace tan solo unos días recordaba a las personas que siguen sufriendo las atrocidades de la guerra entre Rusia y Ucrania y a la que corremos el riesgo de acostumbrarnos después de la primera oleada de solidaridad y cercanía que fue tan admirable. Sin embargo, las escenas de guerra en la Franja de Gaza que estamos presenciando en directo con el corazón encogido han desplazado la atención hacia este conflicto nuevo y antiguo en una de las zonas del mundo más torturadas por el sufrimiento y la injusticia, una tierra que los cristianos llamamos Tierra Santa y a la que nos sentimos particularmente vinculados. Nos unimos por ello a las insistentes llamadas del Papa para pedir a los responsables políticos que pongan fin a estas guerras y emprendan cuanto antes la reconstrucción de las zonas destruidas, tanto en el orden material como en el espiritual, donde los resentimientos, el odio y la violencia dañan gravísimamente los corazones. Pedimos especialmente la intercesión del Señor porque ningún hombre, ninguna sociedad se libera de estos males sin la ayuda poderosa de su gracia. Las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ya se ven empeoradas con la de Gaza, afectan al orden económico en el resto de los países, encareciendo la vida de las familias que en muchos casos llegan con dificultad a fin de mes. Los indicadores apuntan ya a mayor dificultad para acceder al trabajo o para permanecer en él. Son condiciones que pesan en la vida social y eclesial, como queda de manifiesto en la continua petición de ayuda alimentaria, social y espiritual en las cáritas de nuestras parroquias. Podríamos describir otros problemas de la vida nacional, por ejemplo, en el orden político, donde urge renovar el esfuerzo para favorecer el bien que es la vida en común, o en el orden internacional. Pienso en las decenas de miles de muertos y en los sufrimientos que han provocado, las riadas en Libia, los terremotos de Marruecos y de Afganistán, la dificultad creciente que provocan los cambios inesperados del clima en muchas zonas del planeta, sobre lo que el Papa acaba de llamarnos una vez más la atención con la exhortación laudate de un. En cuanto a la vida eclesial, es imposible resumirla en pocos trazos. Destaco signos esperanzadores como la participación multitudinaria en la JMJ de Lisboa o el florecimiento de no pocas realidades eclesiales de jóvenes y adultos. A la escucha de las indicaciones que emerjan de la Asamblea Sinodal sobre la sinodalidad actualmente en curso, que constituyen un paso importante en el contexto de una cultura que cambia rápida y profundamente. Hace días, un titular de prensa anunciaba que España dejará de ser mayoritariamente católica el año que viene. Más allá de la precisión del diagnóstico, y sin entrar ahora en el fondo de la cuestión, lo que parece indudable, de acuerdo con estudios rigurosos, es que en Occidente la caída de la demografía, los profundos cambios culturales y morales que estamos atravesando y las dificultades para una transmisión viva y eficaz de la fe en las instituciones sociales básicas, como la familia, la escuela y la universidad o los medios de comunicación, nos ponen ante un panorama de secularización profunda y al mismo tiempo abren un horizonte postsecular. En ese sentido, la misma prensa generalista ofrece otros titulares a los que prestar atención, por ejemplo, la tristeza que se esconde tras la gran fiesta del mundo contemporáneo, o bien, tenemos un miedo atroz a la muerte, desearíamos tener la fe que no tenemos. Es un escenario muy abierto, complejo, donde la búsqueda del sentido de la vida se entreteje con las expresiones de vitalidad o de retroceso en la participación eclesial, eso en Occidente, porque en otros continentes se puede hablar, sin embargo, de abierta hostilidad o de persecución contra la Iglesia, como se ejemplifica, desgraciadamente, en la situación de Nicaragua, donde han sido expulsados numerosos miembros de congregaciones religiosas y la UCA ha sido expropiada por el régimen dictatorial en el poder. A ellos y a todos los cristianos perseguidos en el mundo va nuestro recuerdo y nuestra oración. Al mencionar estos hechos, no pretendo enfatizar las dificultades de nuestro tiempo, que pueden ser similares o distintas a las de otros tiempos. No conocemos ningún periodo de la historia postlapsaria que haya estado libre de las consecuencias del pecado original, tampoco el de Palestina en tiempos de Jesús. Por eso conviene recordar el diagnóstico bien conocido de Charles Peggy en este 150 aniversario de su nacimiento, cuando afirmaba con su característico estilo, cito, Jesús no desperdició sus tres años, no los utilizó para quejarse e invocar los males de la época. Y sin embargo, había males de la época, de su época. No incriminó, salvó. No acusó al mundo, salvó al mundo. Simplemente cortó por lo sano. Hizo el cristianismo. Fin de la cita. La observación de Peggy permite evocar un diálogo epistolar entre Josef Ratzinger y Hansus von Balthasar, donde el teólogo bávaro recuerda que su interlocutor le había felicitado por, cito, exponer la fe sin darla por supuesta. Fin de la cita. Y añade Ratzinger a continuación. La incursión en profundidad en los nuevos campos es algo bueno y necesario, a condición de que surja desde la luz central de la misma fe y sea mantenida por esta luz. La fe nunca puede darse tranquilamente por supuesta, como una cuestión ya decidida. Siempre tiene que ser experimentada de nuevo. Y puesto que es un acto que abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, los grandes temas de la fe han de permanecer siempre en el zen-cación y, por tanto, en el centro de la reflexión teológica. Fin de la cita. Una preocupación similar guía el magisterio del Papa Francisco desde cuando nos exhortaba en Evangelii Gaudium a concentrarnos en lo esencial como punto clave de la actividad pastoral y misionera. Recuerdo sus palabras, cito, Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y, al mismo tiempo, lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad y así se vuelve más contundente y radiante. Fin de la cita. Esta indicación del Papa no se limita a sus palabras, sino que se traduce en sus gestos, que también nos educan. Por estar a los más recientes, señalo sus viajes a las periferias, ya sean geográficas como Mongolia, realmente sorprendente, como existenciales en Marsella, a su presencia y mensajes en la JMJ de Lisboa, donde tantísimos jóvenes de Madrid lo han seguido en directo o en la asamblea sinodal que se está celebrando en Roma. Estamos llamados a asumir su enseñanza y sus propuestas para la tarea evangelizadora en el contexto humano y social de nuestro tiempo, de manera que podamos hacer el cristianismo como pedía Pegui. Hace unos meses, el Papa se dirigía a las universidades romanas y, entre otras cosas, las invitaba a profundizar en su colaboración mutua y a promover la misión universal de la Iglesia. Para ello insistía en que la situación actual, que en muchos centros refleja una evidente, cito, disminución de recursos económicos y humanos, fin de la cita, no se afronte con una actitud defensiva, sino, dice el Papa, como un impulso hacia el futuro, como una invitación a acoger los desafíos de una época nueva de la historia, sin limitarse al mantenimiento de lo recibido, abriéndose a desarrollos valientes y, si fuera necesario, también inéditos, fin de la cita. Hacemos nuestra esta invitación al servicio de la misión, en Madrid, en España, en el mundo, conscientes de las dificultades internas y externas a la Iglesia que nos toca vivir, acogiendo la circunstancia como un impulso para crecer también nosotros. El Señor nos irá haciendo ver los frutos a lo largo de este curso. Sobre la vida institucional de San Damaso. Señalo algunos datos provisionales sobre la matriculación de estudiantes de este curso en lo relativo sólo a enseñanza arreglada en las cuatro facultades e instituto. Pues bien, la docencia presencial cuenta, por el momento, con 935 matrículas frente a las 883 del año pasado, lo que supone un incremento del 6% de lo que damos, gracias a Dios. Por centros, la Facultad de Teología cuenta con 523 alumnos, la de Derecho Canónico, 134, la de Filosofía, 56, la de Literatura, 108, el Instituto de Ciencias Religiosas, 114 en la sección presencial y 906 en la sección a distancia. En el total de ambas modalidades tenemos, por el momento, 1.841 matrículas frente a las 1.857 del curso pasado, con una leve disminución del 0,9%. Respecto al desarrollo institucional de la universidad, la primera insistencia, aunque resulte paradójico, no es de carácter institucional. Cultural y social que he mencionado, necesitamos un criterio para evaluar las actividades de nuestro día a día. El criterio se puede formular de este modo. Si esas iniciativas no sirvieran, por la gracia de Dios, al anuncio vivo de Cristo presente y contemporáneo, que se dirige a la libertad de las personas que encontramos, para atender sus necesidades de todo tipo, entonces no sólo irían contra los estatutos, sino que nuestro trabajo se vaciaría de contenido y de razón de ser. Por eso, aprecio extraordinariamente los muchos indicios, pequeños o grandes, de la pasión por el Evangelio y de la vida de la Iglesia que afloran entre los estudiantes, entre el personal de Administración y Servicios y los profesores. Es en verdad, parafraseando a San Pablo, nuestra alegría y nuestra corona. El marco institucional al servicio de esta vida de la universidad es el Plan Estratégico 21-24, del que ahora afrontamos su tercer año. Los objetivos propuestos y las acciones previstas para su realización hasta el momento se han cumplido en algo más de dos tercios de lo que informaba la memoria que acabamos de escuchar y esperamos proseguir este año hasta cumplir, si Dios quiere, el resto de lo programado, sobre todo con las iniciativas tendentes a la mejora de la calidad de la actividad académica, como son la aprobación de los criterios de promoción del profesorado no estable, la redacción de los reglamentos particulares de las facultades e instituto, la redacción del informe de autoevaluación interna necesario para la futura visita de evaluación por parte de AVEPRO, la firma de convenios de intercambio, de patrocinio y de relación académica con distintas instituciones eclesiales y civiles. Se trata de poner a disposición de la comunidad universitaria nuevos instrumentos que, junto a los ya operativos, favorezcan la calidad de la investigación y la docencia. En esta dirección va la promoción de los títulos propios de las facultades, nos cuesta impulsar todavía, la promoción de lo que llamamos universidad abierta, con una clara finalidad de extensión universitaria al servicio de una formación básica de los laicos, la atención a los sacerdotes estudiantes extranjeros, en colaboración con la archidiócesis, la actividad de alumni, las tareas propias de la capellanía. Se trata de traducir a la vida académica las finalidades que los estatutos asignan a la universidad y, en su centro, el cuidado de la formación teológica de los candidatos al sacerdocio, empezando por los de nuestra archidiócesis. Los sacerdotes, la vida religiosa, la preparación de los laicos cristianos para el desempeño de la tarea evangelizadora urgente a la que nos convoca la Iglesia en Madrid y en España. La afiliación del Centro de Estudios Teológicos de Ciudad Real, la renovación de tantas afiliaciones y extensiones del Instituto a Distancia, favorecerán una propuesta eficaz de nuestra propuesta educativa en distintos centros a lo que queremos servir del mejor modo posible. Desde el punto de vista de las instalaciones de nuestra sede, forma parte ya del ritual de inicio de curso la información sobre la biblioteca, claro. En estos días se ha concluido el concurso de licitación de la segunda fase de la obra en la cripta de San Francisco, compleja y costosa, y está en periodo de su adjudicación definitiva, con lo que esperamos ver pronto las máquinas trabajando de nuevo en la cripta de San Francisco el Grande. No por repetido, es menos verdadero, el agradecimiento al archidiócesis por su continuo apoyo y respaldo financiero para emprender y culminar esta obra decisiva para el futuro de la universidad. Concluyo, dedico un recuerdo especial a los miembros de nuestra universidad que han fallecido a lo largo del curso, encomiendo al Señor su descanso eterno. Quiero también tener presentes especialmente a nuestros enfermos y a sus familias. Doy una bienvenida cordial a los estudiantes y a los profesores, especialmente a los que llegáis por primera vez a nuestras aulas y en particular a los que venís de fuera de España. No me extiendo ya en la enumeración detallada de los agradecimientos a todas las autoridades e instituciones que comparten el itinerario académico y eclesial de la Universidad de San Damaso, hoy aquí tan ricamente presentes. No ocupo más tiempo del que ya he consumido, pero no por ello dejo de reconocer su aportación valiosísima a la vida de la universidad. A todas las autoridades eclesiásticas civiles y universitarias, a nuestros patrocinadores y bienhechores, gracias de corazón. Sin duda, es de justicia reservar un agradecimiento muy especial al cardenal don Carlos Osoro Sierra, que ha sido nuestro gran canciller durante nueve años y que desde antes del verano ha pasado a la condición de mérito y dar la bienvenida llena de afecto y de estima a nuestro nuevo gran canciller, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano. Muchas gracias por su cercanía y estima ya en estos primeros compases del año académico, en el que deseamos que crezca el servicio que la universidad presta a la Iglesia y a la sociedad en Madrid y en España. Muchas gracias. 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 Gracias.